Si eres severo contigo mismo, la vida puede ser muy placentera. Pero si eres placentero contigo mismo, la vida puede ser muy severa. Memex Mix, tu página mini tequera de José Daniel Barrolleta, Daniel HD, tu logo perfecto, Leonardo González, diseños gráficos y quien te habla arroba Orlando Vozmarca desde Europa, presentamos los semifinales de la Copa Memex Mix, con dos toques y cuatro DJs en acción. Y a los demás, no permitan que el miedo al fracaso invada tu mente, el fracaso hace más fuertes y decididas a las personas. Mientras que el miedo al fracaso, las paraliza. En tiempos de cuarentena y coronavirus, que comience la guerra. Y que gane el mejor. Ja, 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 ja.